Este es nuevamente el panorama en Puerto Aysén. El Puente Ibaña es una vez más ese escenario de enfrentamientos entre carabineros y manifestantes que piden soluciones urgentes para las necesidades de la región. Las escaramuzas provocan serios problemas para el tránsito vehicular y peatonal. Varias personas han resultado heridas en ese lugar. Los habitantes de la zona dicen que sus viviendas han sido alcanzadas por los gases lacrimógenos. Y eso es para que lo sepa el gobierno, por lo menos que se den cuenta, yo no tengo la culpa de los que están peleando. Y carabineros tampoco, yo sé que es su trabajo, pero no es la idea que entren a las casas, no es la idea. Todos los días tenemos problemas nosotros con las bombas lacrimógenas. Se los caen dentro del sitio, hoy día cayeron varias, tuve que sacar a mi guagua. Ahora, no hace mucho rato, amanecía. ¿Por qué? Porque le llega todo el humo dentro de la casa. Ante la falta de respuestas a las demandas sociales, la violencia recrudece. Llevan casi dos semanas de protestas y en los últimos días los disturbios han cobrado inusitada vehemencia. Carabineros asegura que han sido atacados con objetos diversos y que se han visto obligados a dispersar a los manifestantes. Hemos tenido violentos ataques contra el personal de carabineros, ataques con bombas incendiarias, con bengalas lanzadas hacia el personal y elementos contundentes. La violencia que están empleando nos obliga a utilizar los elementos que la ley nos faculta usar. Desde el gobierno criticaron el uso de la violencia por parte de los manifestantes e instan al diálogo para solucionar el conflicto. Creo sinceramente que el diálogo siempre es lo que permite avanzar y que a muchos dirigentes y manifestantes se les ha basado la mano con el cuidado de una región maravillosa y de otros compatriotas. Puente Ibáñez es el campo de combate de este conflicto que se agudiza con el paso de los días. En otras ciudades del país, en tanto, han protestado en forma pacífica en apoyo a las demandas de los ayseninos. Los dirigentes sociales rechazan a la intendenta como mediadora y exigen la presencia de los ministros de Hacienda y Energía para buscar acuerdos en torno a la rebaja del precio de los combustibles. Ese punto parece como el más complejo a satisfacer. Por esa razón, la crisis se mantiene en un punto muerto. Ninguno de los dos bandos en pugna quiere dar su brazo a torcer. Sofía Aravena, CNN Chile.